¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy mi Salsocumbia Para ti con cariño a tu 26 aniversario Paquito Tineo ¡Báilalo! ¡Suscríbete al canal! 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 Veintiséis aniversario, aquí con dinero Ahí Eso Y mueve la caderita, y mueve también los pies Y mueve la caderita, y mueve también los pies Contemerarios para bailar, contemerarios para gozar Contemerarios para bailar, contemerarios para gozar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Eso Escucha mensaje a cumbia Por los veintiséis aniversarios, poquito dinero Y la mano arriba Eso, eso, eso Escúchelo bien Y escucha Sabor Para todos los pueblos de valor civil El peru y el mundo Así Arriba Los brazos Arriba Las palmas Bailando Así Eso Bailando Y mueve la caderita, y mueve también los pies Y mueve la caderita, y mueve también los pies Contemerarios para bailar, contemerarios para gozar Contemerarios para bailar, contemerarios para gozar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Sabrosura Sabrosura, mi gente Veintiséis aniversario Eso 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 Bailando Bailando En una cita, y Vamos ensayando para este veintidós de julio Centro Social Cochas Celebrando el veintiséis aniversario de Paquino Tineo Baila 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 Cúchelo bien Sabor Daila Baila Arriba 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 Los brazos Fijales Arriba Gozando Así ¡Eso! ¡Así! ¡Arriba! ¡Así! ¡El brazo! ¡Así! ¡Arriba! ¡Así! ¡La palma! ¡Así! ¡Bailando! ¡Así! ¡Saludo! ¡Ey! ¡Epa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Centro Social Cochas! ¡22 de Julio! ¡Temperario Saxo Cumbia! ¡Celebrando el 26 aniversario de Paquito Tineo! ¡Voz y Sentimiento! ¡Para ti Perú! ¡Coto! ¡Roma! ¡Qué rico! ¡Y que lo bailé! ¡Y que lo gocé mi gente! ¡Sabrosa en esta tarde! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Toma! ¡Rico! ¡Muy bien! ¡Feliz aniversario Paquito Tineo! ¡Celebraremos entonces este 22 de Julio con toda la orquesta completita! Temerario Saxo Cumbia Pantalla Gigante y por supuesto Recontra la cerveza heladita para ustedes este 22 de Julio celebrando entonces